Yo no quedé, Paco no dice nada. Con el cigarrito tenías que haberle sacado. Ah, yo digo, a mí no me sacó. No, yo sabía el pelamiento. ¿El qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Dila, 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 dila. Mira qué estilo, eh. Ahí hay un barranco, eh. Ángel. No, pero está.